Vamos con la primera competencia, segunda competencia, vamos a ver si es que sigue la mejoría del equipo rojo. Esto se llama Reto Circular. Se han quedado con ganas de hablar, Cristian. Sí, 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 va a ir. ¡Pimmy! ¡Ah, qué bonito! Esa prueba como la puntaje grupal e individual participan solo los hombres. El tiempo límite 5 minutos. Los competidores que logren derribar a sus contrincantes obtendrán puntaje y darán puntaje a su equipo, señor. Muy bien, preparado comienza Zumba. Israel con el equipo verde, así que preparados. Y a la cuenta de 3, 2, 1, ¡Combate! Vamos chicos a competir, equipo rojo con otro equipo verde. ¡Vamos, Israel! Ay, 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 vamos a ver qué se puede hacer Zumba con Israel y viceversa. El señor Ángel Ciani prestó. Bien, Zumba hace un movimiento bastante extraño, pero lo pone más cerca al borde. Paramos un rato, paramos, paramos, paramos. Yo paré. Escuchen, señores, escuchen. Casco. Se le había saltado el casco. El señor Karp. Karp. ¿Estaba salido? Karp. ¿Estaba? Karp. Ya estaba para salir. Karp. 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 Vamos. En posición. Tres, dos, uno, ¡Combate! Vamos chicos. Le viene comunicado inmediatamente del jefe. ¡Oh! Lo le dio. Lo saco de un saco de papa. Lo agarró saletando Israel y ahí aproveció Zumba. Uy, es el turno de la Pantera Segarra que está calato. Tres, dos, uno, ¡Combate! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué tal punto! El de la Pantera Segarra impresionante. ¡Eh, buena llave! ¡Esto es el turno de Pavito! Tres, la repetición. El pie adentro es Lo Amarillo. ¡Bien Lo Amarillo! Y en Lo Amarillo, Diosso. Tres, dos, uno, ¡Combate! Se va con toda la Pantera Segarra. Ha venido con todas las pilas puestas. Vamos a ver qué es lo que puede hacer. Diosso lo tiene en una posición. Pero la Pantera lo saca. ¡Punto! ¡Vamos con el equipo verde! La Pantera ha venido con hambre. Tres, dos, uno, ¡Combate! Vamos a ver qué puede hacer Mario y Lee Barren. Se va la Pantera a los tobillos. Le están mordiendo los riñones. Le están... Le están mascando el hígado. Vamos, chicos. Va dos a uno ganando el equipo verde hasta el momento. La Pantera lo tiene. Lo quiere levantar. La misma técnica, pero se prensa bien para no dar la vuelta. Bien, Mario. Salvó la situación. Pensar que así van a dormir. La Pantera se agarra de Cristian Domínguez. Y... ¡Punto! ¡Punto! Miran tres minutos. ¡Punto! Punto para la Pantera Segarra. Salga de ahí Mario Hart. Es el turno de José Antonio Pavón. Tres, dos, ¡Dentro! El pie dentro del círculo. Tres, dos, uno. ¡Combate! ¡Punto! ¡Punto! Todo resbale, pues, Zumba. Está mojado, ya. Muy bien. Yo me voy a encargar de que se la quite, señor. Vamos, tres. Va a tener un calvo acá. Dos, uno. ¡Combate! Vamos, chicos, a competir. ¡Uy, uy, uy! Se pone bonito esto, ¿ah? Se pone bonito. Estaba al límite. La Pantera se gana. Se recupera, se va al centro. Va Zumba. Zumba es uno de los mejores. Acá el reto circular, pero parece que la Pantera se... ¡Combate! El punto para Zumba se recupera. Bien. El turno de Miguel Arce. A él le dice la Pantera. Vamos, tres, dos, uno. ¡Combate! Parece que le quiere hacer la misma llave, pero Miguel Arce no se dé. Obviamente, al ser más pesado, se pisa mucho más también. Así es. ¿Cómo va el puntaje? Está ahora cuatro a dos, por favor. Cuatro a dos. Va ganando el equipo verde. Queda solamente dos minutos. Zumba tiene toda la responsabilidad. ¡Y punto! ¡Punto para el equipo verde! ¡Punto para el equipo verde! Se ha aumentado la diferencia. Es el turno. ¿Quién viene? A Sheila no la escucho. ¿Quién viene? Vamos, chicos, aquí le toca. Le tocaba a Joshua, pero está... Justifique, señorita. Es el turno de Mario. Mario Libarren. Tres, dos, uno. ¡Combate! ¡Vamos! Trata Mario de hacer algo. Pero Miguel Arce hace lo que mejor sabe hacer. Echarse. ¡Sácalo como pluma! Y revuelcarse. ¡Junto! ¿Cuántas veces no habrá hecho esto Miguel Arce? ¡Qué volantines! ¡Qué volantines seguido en un espacio reducido! ¡Con patada de foco y bordea de switch! ¡Tres, dos, uno! ¡Combate! ¡Pobrecito el torero! ¡La pose de la guantera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Ceyla desesperada! ¡No me lo malogren a mi tenerito! ¡No me lo dañen! ¡Cuidado con su nariz! Lo que me está diciendo para participar es Christian Domínguez. ¡Voy al equipo! ¡Voy al equipo! ¡Voy a ver que lo que puede hacer! ¡Aprende el momento lo está haciendo mejor Antonio Pavón! ¡Minuto final! ¡Ceyla en vez de apoyar a su equipo verde! ¡Está apoyando una vez más a Antonio Pavón! ¡Sí! ¡Sí! ¡Puede ser padre de su criatura! ¡Cincuenta segundos! ¡Apújalo con eso! ¡Eso! ¡Eso es! ¡A ver! ¡Uy ya no! ¡Uy! ¡Parece que lo agarran! ¡Lo agarró de una posición! ¡No! ¡Parece que lo va a... ¡Se lo va a llevar puesto! ¡Punto! ¡Punto para el equipo verde! ¡Pues hombre! ¡Esa es la ritma de una concholeta ¡Vamos! ¡Apújalo! ¡Tres! ¡La flecha! ¡Dos! ¡Uno! ¡Combate! ¡Vamos flecha flaca! ¡Y se ha torno ahora de Miguel Arce nuevamente con Zumba! ¡Mario James! ¡Imagínate que estás en un fin de semana! ¡Veite! ¡Sábado tres y media de la noche! ¡Y! 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 ¡Veite! ¡Seis! ¡Veite! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Eso le va la gana el equipo verde! ¡El equipo verde se lleva su primera competencia! Oye, pero... ¡Dímero! Ya, ayer vimos imágenes del equipo verde haciendo comentarios acerca del equipo rojo. El día de hoy tenemos al equipo rojo reunido en su habitación. Ah, bueno. El día de ayer... Y opinaron también. No, después del 23... Sí, 4 a 1. ¿Te acuerdas de la última competencia? ¡Uno, tremendo! Es una pateadura crisis que estaba bastante molesta, así que vamos a ver. El regaño del capitán del equipo rojo. Adelante. Muy parejo, ¿ah? Muy parejo. Copa, comparte el grano 2. Esa prueba la gana el equipo verde. Casi la misma vez lo colocan. Toca la campana. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Háseme otra vez a Zupa! Zupa no ha tocado la campana. Tenía que retroceder Valle. No había tocado la campana. ¡Uuuh! ¡Vamos, chicos! ¿Qué pasa con el equipo rojo? ¿A dónde está el equipo rojo? Esta prueba la gana el equipo verde. Hoy día todo una porquería. Hemos hablado por la cura. Primero que te filtraba a ti y sumo te decía que estás concentrado todo hoy día. Es verdad, brother. Y ahora me paró los papeles y Mario vino y me agarró. Y me dijo, ya, ya fue, ya fue. Porque estás mal, brother. No puedes, es el, en base de la doble. No se, usted mire, es más rápido. ¿Qué le has hecho? Indos con una paciencia, una paciencia. Tú no vas a preguntar por qué estás haciendo. Pero perdón, me dio todo preguntarte. No, pero púchame. Si quieres que firme. No, y bro, es como mal morir. No sé lo que pasa que escucha la tubería, pío. No, ahí está mal. Y yo subí a otro y subí a otro y subí a otro porque no tocaste la campana. Ahora, agrarte la cuerda, más no le hiciste. ¿Qué se dice? Porque yo pensaba que se fue. Sí, me dice, pero sí. Te fue a escapar la campana porque tú no se escapas. Lo que no me gustó es que te escapó tres veces y te fuiste. Como si no te fueran a dar cuenta que no había tocado. Pero igual tienes que tocar. Igual te pasó a ti. Sí, me pasó a mí también. Y me dice, Zumba, tú sabes primero. Y yo salí a ti, y yo salí primero. Pero hay que ver adelante a ver la lista. Porque me fui corriendo cambiarme. Pero ahí salí a ti desde las cinco de la tarde. Claro, pero acércate, acércate. La ronda mía, tú ya vas mal de la muñeca. Perdón, en este momento me estaban poniendo una inyección. Yo no soy como Zumba, que me duele la muñeca y juego mal, ¿me entiendes? En esa prueba se utiliza la muñeca. No en los míos flotantes. En los míos flotantes solamente pasas, si te caes, de hecho pones tu codo o pones algo. Igual he participado, me duele el brazo y creo que solo pasa la pierna. Uy, uy, uy. Otra vez. Bueno, mi querido Cristian Domínguez, algo más que decir. Ya escuchamos bastante en el video, pero nos gustaría saber qué más piensas, qué opinión tienes. De todo lo que ha sucedido con tu equipo, cómo van las cosas. El día de ayer, 25 a 1, Cristian. Ha sido una paridura realmente humillante. Sí, sí, no, ayer tuvimos una reunión. Porque no es posible que la semana pasada hemos estado más concentrados. Y ayer no nos han ganado, pero ha habido el primer competencia de concentración. Porque no tocó la campana, porque se arregló el lente en medio de la campana. Hemos hablado de todo lo que ha pasado. O sea, realmente hemos perdido ayer tontamente por un tema de concentración. Si estuviéramos concentrados, no nos hubiera pasado eso el día de ayer. Señor, aconsejlele a su equipo que esto no es un juego, sino una competencia, señor. Ya lo hemos hablado. Hemos hablado ayer fuerte, jefe. Por eso que, por ejemplo, el día de ayer tuvimos un poco alterada, diciéndole que es posible, si ustedes es mucho más rápido, pasaré la doble. ¿Qué pasó? Me explicó después, hemos tenido un acuerdo. Y el día de hoy ha venido mucho más concentrado y lo ha hecho magnífico en... Gracias, señor Domínguez. Vamos por la competencia, señores conductores. Jefe, jefe, tengo un problema. Yo tengo varios, señor. Bueno, empieza a trabajar, pues. Dígame. No, jefe, tengo un problema otra vez. Dice que solamente es mujeres. Solo tengo una mujer, jefe. Paloma tiene un problema. Qué bueno que sea fiel. Tiene razón, señor. Tiene un problema. Yo también no me lo va a arreglar usted a solucionar. Vamos. A competir, señor. A competir, entonces. Ya estamos. ¿Qué pasa, Mario? ¿Habrá lo que decir? Muy bien. Vamos, entonces. ¿Qué pasa? Entonces, jefe, no le escucho bien lo que me dice. No, una sola mujer, este Cristian. Tiene que competir, señor. Señor, lo lamento. ¿Se va a hacer solamente Paloma o no? Vale, vale. Vale también. Vale, señor. Y vamos, entonces, con Aquabox. Yo no entiendo. ¿Vale Paloma, Paloma, vale o van a competir los dos? No entiendo. Ay, qué tal lo que hace, jefe. Esta prueba, como la puntaje grupal e individual, participan solo las mujeres. El tiempo límite de cinco minutos. Los competidores que logren derribar a sus contrincantes obtendrán puntaje y darán puntaje a su equipo, señor. Gracias, jefe. Ya viene su comunicado, ¿no? Así es, señor. Muy bien, vamos entonces con la competencia. Vamos, chicas. A sus posiciones. Paloma, Diana, a sus respectivas posiciones. Adelante, por favor. A la cuenta. Tres, dos. Algo le está diciendo... Paloma, Cristian, no tenemos todo el tiempo. Tres, dos, uno. Combate. Vamos, con el acuador. Se te combate. Se va Paloma contra Diana. Viene contra Paloma. Vamos. No le peguen a Sianis, por favor, por que me hagan respeto. Vamos, chicas. Vamos, tiene que haber contacto. Vamos, Paloma. Vamos. Ay, Rafael, vamos. No sé qué tanto están hablando cuando deberían de estar compitiendo. Vamos, chicas. Vamos, voltee. Vamos. Yo creo que es broma, entonces, en la competencia, jefe. Ahora, a ver. Ahora, paramos un ratito. Paramos un ratito. Tenemos el tiempo. Chata, Paloma, ¿qué pasa? ¿Van a competir o no? Pregunto.